Bien. Seguimos entonces con el PDF de cuerpo humano. Cada una de las partes entonces que vamos a ver en la lista, algunas son más fáciles de reconocer por su raíz latina. En inglés técnico hay muchas palabras que vienen del latín o que son derivadas del latín, y es más fácil reconocerlas, es más fácil inferir el significado en español. Otras, no tanto, porque vienen del alemán antiguo, del germánico antiguo, otras que vienen del francés, bueno, hay un poco de todo, la mezclanza en inglés. Bien. Entonces, como les decía, vamos a tener que clasificar cada una de ellas, vamos a ir clasificándolas, a ver dónde están ubicadas en el cuerpo humano, en head, dentro de cabeza, ya le dije, desde la coronilla hasta el mentón, parte superior del cuerpo, upper body, desde debajo del mentón hasta la cintura, y lower body, parte inferior del cuerpo, desde la cadera hasta la punta de los pies. ¿Sí? Bien. La primera palabra derivada, como les dije, es una de las palabras que les dije que es derivada directamente del latín, ¿sí? Es la palabra cranium, cranium. Obviamente, es muy parecida a la palabra, a su correspondiente, en español, ¿sí? ¿Qué les parece que, de qué está hablando esa palabra ahí? ¿De qué parte del cuerpo? El cráneo. El cráneo. El cráneo. El cráneo, sí. Está en la cabeza. Entonces, la palabra cranium, para determinar, para nombrar al cráneo, ¿sí? Entonces, la vamos a clasificar, sí, en la cabeza. Cabeza. Ahí está. Bien. Cranium, entonces, cranium, va en la columna de head. Muy bien. Bueno, a veces van a ver que hay, como en este caso, dos palabras o expresiones separadas por una barra. A veces, algunas de ellas no son partes del cuerpo, pero están puestas ahí por el autor para ayudar a comprender a la otra palabra. Nosotros, yo voy a ir aclarando cuando no es una parte del cuerpo. En este caso, sí, las dos son partes del cuerpo. La primera palabra, forehead, es esto, ¿sí? Forehead. O sea, la... Frente. La frente. Muy bien. La frente frontal. Claro. Sí, claro. ¿Qué hueso hay acá? Fisiología, anatomía. ¿Qué hueso hay? El frontal. El frontal, muy bien. Frontal. Es uno de los huesos del cráneo. Cráneo. Junto con el temporal, occipital y alguno más que me estoy olvidando en este momento. ¿Sí? Forehead, entonces, es la frente. Obviamente va aquí en la columna de head. ¿Sí? Y por al lado, también derivado del latín, frontales, en inglés. Si nosotros habláramos como en latín, diríamos frontalis, es más fácil para nosotros pronunciar en latín que para una persona de habla inglesa, ¿sí? Frontales, en latín, habla justamente no del hueso, sino del músculo. Quizás ustedes sepan. Hay un músculo que está por encima, vamos a decirlo así, del hueso frontal, ¿sí? Y que permite este fruncimiento de ceño, pero que es un músculo que está como recubriendo o por encima del hueso frontal. Y por eso se llama así ese músculo, ¿sí? No es de los músculos más conocidos del cuerpo humano, pero bueno, existe. Entonces, también va a ir clasificado, obviamente, en la cabeza. En esta división, vamos a decir. Que pusimos acá, ahí el autor, ¿sí? En head. Bien. Vamos a pasar a este par que está acá, donde esta palabra globe no es una parte del cuerpo. En inglés globe hace referencia a un globo, pero no globo de esos que se inflan, como lo que pueden encontrar ahí cerca del Facultad, ¿no? En Balloon City, en la calle La Valle, en los Patillones, ¿sí? Sino los globos, como globo, por ejemplo, globo terráqueo, ¿sí? Ese tipo de globo. Bien. Globo planetario, vamos a decir. Globo terráqueo, etc. Entonces, ¿para qué está esa palabra ahí? Para que uno más o menos se dé cuenta, ¿sí? De cómo viene la mano con el significado de esta palabra compuesta que tenemos acá, eyeball. ¿Por qué? Porque, como les dije, esta palabra es compuesta, está formada por otras dos palabras en inglés. La primera palabra es en sí otra parte del cuerpo, que es I, E-Y-E, que es el, esto que me estoy señalando yo, ¿sí? El ojo. El ojo humano. I, ¿sí? E-Y-E. Bien. Y ball, la palabra ball en inglés, si la buscamos, quiere decir bola, pelota, balón. Entonces, no es pelota de ojo, bola de ojo, la bola del ojo, no. Una forma muy linda. Es el globo ocular. El globo ocular. Es una forma muy linda de llamar al ojo, porque en realidad el globo ocular es todo el ojo. O sea, nosotros vemos la parte delantera del ojo. Pero si alguna vez estuvieron en una guardia de emergentología o algo así, y vino alguno que se le estaba cayendo el ojo, bueno, ahí pueden ver la pelotita del ojo, el nervio óptico y todo. Bueno, qué medio fea la visión esa de ver a una persona que, por algo que le pasó, viene con el ojo caído, ¿no? Pero bueno. Globo ocular, entonces. Eyeball. Entonces, también va a ir en head, la división, ¿sí? En head, en cabeza. Bueno. Aquí tenemos otra palabra, orbit, que no es una parte del cuerpo. Orbit hace referencia a órbita. ¿Por qué órbita? Porque el ojo humano también tiene una órbita, es un rango de movimiento, que es, digamos, de 180 grados, ¿sí? No tenemos 360 grados, obviamente, porque no podemos mirar para atrás, y si miráramos para atrás nos veríamos, o sea, hay que ver qué es lo que miraríamos, ¿no? ¿No? Pero bueno, no tenemos 360 grados como tienen algunos insectos, por ejemplo, camaleón y otros más, que sí necesitan, porque si no, no ven al que está atrás, bueno, terminan siendo el almuerzo o la cena de algún otro depredador, ¿no? Pero bueno. En nuestro caso el ojo humano tiene una órbita, un rango de movimiento, digamos, de 180 grados, digamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una expresión que forma parte del cráneo. Tenemos la palabra eye, como recién vimos, ojo, y después tenemos la palabra socket. Socket, en realidad, habla de zócalo, algunos lo pueden catalogar como enchufe. No, es el lugar en donde calza el ojo dentro de la estructura del cráneo. Ustedes ven, si se tocan por debajo del ojo, ustedes van a notar que hay como una hendidura, ¿no? Es como la cuenca del ojo, la cavidad. Claro, la cavidad ocular o la cuenca del ojo, un poco más formal, cavidad ocular, un poco más informal, la cuenca del ojo. Pueden traducirlo como ustedes gustan. No importa en este caso el grado de formalidad o de informalidad. Así que, bueno. Listo. También, obviamente, lo catalogamos dentro de la columna de cabeza, por el lugar en donde está. Bien. Seguimos. Bueno, hay algunas palabras que son muy similares al español. En este caso, excepto por el acento en la o, es igual al español la palabra conia. Lo único que en inglés va sin acento, ¿sí? Hay muy pocas palabras en inglés que llevan acento escrito. Conia, entonces. Bien. También, como parte del ojo, va en la columna head. ¿Sí? Seguimos. Debajo de conia, tenemos esta otra parte del ojo. En inglés se pronuncia iris. La iris, perdón. La iris latina que está al principio, se pronuncia como un diptongo. A-I. Iris. ¿Sí? En español es tal como la pueden ver, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle a esta palabra en español. ¿Qué parte del ojo es el iris? A ver. ¿Ustedes saben qué parte del ojo? Es la que tiene, es la parte que tiene qué. El ojo. Es la del medio, donde están los... Donde se nota sobre todo qué cosa. Ah, yo tengo... Los colores. El color. El color del ojo. El color del ojo. El color del ojo. El iris es la parte coloreada del ojo, exactamente. Marrón. Celeste. Verde azulado. No sé. Verde. Grisáceo. Antes había más colores, pero los terminaron quemando en la hoguera. Entonces ahondan un poquito en la historia. En la época de la Inquisición, se dice, había... Hay crónicas documentadas de personas que tenían ojos, fuera de joda, perdón por la palabra, ojos rojos. Había una actriz que lo tenía violeta, profe, o no? Sí. No sé si son naturales, pero bueno. Si ella dice que son naturales, hay que creer. Pero en el medioevo español, por lo menos, y en Europa también, aparte de España, que también está en Europa, obviamente. Había personas que, según la documentación, así se dice, de la Santa Inquisición, había personas que tenían ojos de color rojo. Entonces, como en la Inquisición, a ustedes iban a su casa, cuando ustedes estaban, cuando ustedes no estaban, no importa, entraban. Si les encontraban un gato negro, porque lo tenían de mascota, y a ustedes les gustaban los gatitos negros, peor todavía. Bueno, le iban a buscar a ustedes, y a su familia los acusaban de brujos, de brujas, y los invitaban a, vengan conmigo, que los invito al lugar. Y ahí, bueno, ahí los quemaban, en lo que era. Después de torturarlos, si no se arrepentían, bueno, ahí sí terminaron. Bueno, no importa. Y hay una película que cuenta eso, pero en la Inquisición, creo que en Estados Unidos, cuando pasó eso, en Estados Unidos, que se llama Las brujas de Salem, si alguien la vio, sabe de lo que estoy hablando, y quien no la vea y le interese, la puede ver. Habla de todo eso. Bueno, esta también es muy parecida al español, Pupil, habla justamente, como habían dicho recién, de la pupila, ¿sí? En la parte redondeada, en el ojo humano. En el ojo humano, la parte redondeada negra que está en el centro del ojo. Así que, bueno, pupila que se dilata, por ejemplo, cuando vamos a hacer un examen de fondo de ojo. No sé si alguno de ustedes se ha hecho alguna vez el examen de fondo de ojo. A mí, gracias a Dios, en el clínica, cuando fui a consultorio sextano a examen control, solamente me tuvieron 30 minutos. Y no seguía sin ver nada, pero igual, venga, venga, que le vamos a hacer el examen. Pero no veo nada, no, pero venga, igual. 30 minutos. Generalmente te tienen una hora, 50 minutos. A mí me tuvieron media hora. Entonces, pupila, dilatada por las gotas, fotorretín, nombre comercial, no me acuerdo ahora la droga cuál es. Y también se puede dilatar la pupila por efecto de otras cosas, bueno. Son otras cosas, bueno. Se contrae con la luz. También. Ustedes vieron que ese efecto también se ve cuando lo iluminan de cerca o le están con la linterna así a los gatos en las pupilas. También les pasa eso. Que es como que, más allá de que la pupila del gato, es otra cosa. ¿Sí? Es otro tipo de... No es lo mismo que la pupila humana. Bien. Entonces, tanto iris como pupil, iris como pupil, obviamente al ser parte del ojo también van en la columna de head, de cabeza. Bien. Vale la aclaración. Palabra. Nos vamos del ojo. Palabra ears para... Esto tan lindo que tenemos aquí. Orejas. Las orejas. Las orejas. Orejas con el lóbulo. Todo bueno. Ustedes saben que hay algunas disfunciones de los oídos que hacen que la persona no tenga lóbulos. ¿Sí? Le ha pasado a algunos personajes famosos en la historia como a Wolfgang Amadez Mozart que no tenía un lóbulito en la oreja y por eso esa, entre comillas, malformación de la oreja se denomina dentro de la otología o de la otorrinolaringología como oreja de Mozart por ese mismo motivo. ¿Sí? Es algo raro, ¿no? No pasa muy a menudo, pero pasa. Bueno. Ears, entonces, orejas, ¿Sí? También dentro de cabeza. Bien. Ears. Bueno. Vamos entrando ya al oído y tenemos acá esta palabra, esta expresión chimpanic membrane. Es muy similar al español. Las dos palabras son muy similares. hablamos de la palabra membrane de la membrana. ¿Sí? La membrana que está en en el oído más o menos a la altura del oído medio o más entre oído medio y oído interno ya. Timpanic membrane. La membrana ¿Alguien había dicho algo por ahí? Membrana timpánica. Exacto. Exacto. Puede ser traducido como membrana timpánica, que es literal, o membrana del tímpano. ¿Sí? Debe ser una adaptación, pero está bien igual. ¿Sí? Timpanic, entonces membrane. La membrana timpánica. Una membrana muy, muy delicada. Muy delicada. Así que bueno. Puede llegar a infectarse sobre todo cuando hay otitis. Si llega a haber infección cuando hay otitis, hay que agarrarla bastante rápido porque se empieza a opacar la membrana, se empieza a opacar, pero ya cuando se empieza a poner un color negro, hay que hay que meterle porque si no la bacteria puede llegar a a perforar, hacer que se perfore, o hacer que ella directamente la membrana del tímpano adiós y obviamente ya sabe lo que pasa. Pérdida de la audición en ese oído. Bien. Membrana del tímpano entonces también en la cabeza, GER, la división GER, cabeza. Bien. Seguimos. Esto es algo que es medio raro no de ver, sino que generalmente no se trata porque no es a ver, nose. Primero vamos a ver nose. Nose es la nariz, ¿sí? Nose es la nariz. No es el tabique, sino que acá tenemos una palabra que en inglés que no es parecida al español que es bridge. Bridge en inglés ustedes lo buscan y le dicen puente. Puente. Puente nasal. Puente de la nariz. ¿Qué es el puente de la nariz? Bueno, el puente de la nariz es esta partecita que está acá que ustedes ven que sirve como separación entre un ojo y otro, ¿no? Es esa partecita nada más que está por encima incluso de la nariz, aunque forma parte, es el último tramo superior de la nariz, pero es a nivel superficial, o sea, no interno, ¿sí? Entonces, bueno, si es por ubicación, entonces está dentro de head también, ¿sí? Entonces, nose, bridge, puente de la nariz, puente nasal, si lo quieren traducir, ¿cómo se dice? de forma adaptada, ¿sí? Puente de la nariz, diría. Bien. Y acá tenemos una expresión que empieza con el adjetivo nasal, nasal, tal como es en español, obviamente, y la palabra bones, bones, huesos, ¿sí? Es el plural de esa palabra que es bone, ¿sí? Que la marqué ahí, obviamente, sin la S sería hueso, entonces, esa expresión, si nosotros la traducimos, sería huesos nasales, ¿hay huesos en la nariz? Aparte del cartílago, sí hay. Ahora, son muy chiquitos, ¿y dónde están? Bueno, están. Yo no soy médico, ¿sí? No soy médico, no soy enfermero, pero, hay una serie de huesos, me han dicho, o sea, que son chicos, porque ustedes saben que en la nariz lo que más hay es cartílago, por eso, como me dijo una vez una alumna, una piña bien dada en la nariz hace que tengas que ir a la guardia, ¿no? porque el cartílago es bastante frágil, el cartílago es bastante frágil, bien, bueno, huesos nasales, obviamente, forman parte de la nariz, columna, hair, ¿sí? Bien, palabra esta que no tiene nada que ver con el español, nostrils, nostrils, por donde entra el aire, a narinas, exacto, también conocidas como fosas nasales, exacto, de las dos maneras, hay un término también que se llama coanas, pero mucho menos conocido, ¿sí? para eso, coanas, bien, nostrils, fosas nasales, narinas, también dentro de head, seguimos, cheats, estas partes de aquí, mejillas, las mejillas, mejillas, en la jerga informal, cachetes, mejillas, cheeks, bien, entonces, también, delimitamos en head, en cabeza, la siguiente expresión, Malar region, Malar region, región, obviamente, estas más, las dos son muy similares al español, region, región, Malar, Malar, ¿qué es Malar? la región, la región, perteneciente, la mandíbula, de acá, claro, esto, digamos, todo esto, hasta aquí, digamos, esta parte, así, guau, hay un vídeo, estética, así, bien, región Malar, toda la región, perteneciente, relativa, o delimitada, por la zona, de las mejillas, y adyacencias, ¿sí? tampoco, el mentón, no, o sea, está delimitado, esa es la región, Malar, ¿sí? son dos, en realidad, pero bueno, acá, con una, entonces, también, corresponde, a head, bueno, esto, el autor, lo puso, para simplificar, un poco, y no poner el nombre, del hueso, con, entonces, bone, cheekbone, por lo que vimos recién, cheek, mejilla, bone, hueso, son los pómulos, el pómulo, el hueso, claro, y también, hay un huesito, un poquito más arriba, si se quiere, que es el sigomático, ¿sí? es un huesito, que a veces, se puede llegar a infectar, cuando hay otitis, y la infección, se dispara mucho, también, por ahí, ahí, es un poquito más jodida, la otitis, porque puede llegar a, a precisar cirugía, ¿sí? No es algo muy simpático, que digamos, las cirugías, este, de esta parte, del cuerpo, pero bueno, bueno, también está, en head, ¿sí? Bien, seguimos, seguimos, bien, vamos bien, dos, palabras, que en español, son iguales, pero en inglés, son distintas, el autor, puso, las dos palabras, porque, en español, son similares, no iguales, lips, cuando hablamos de lips, son los labios, pero, los labios de la boca, ¿sí? Aquí, lips, y, para, los labios vaginales, tenemos, esta palabra, que yo remarqué ahí, labia, derivada del latín, ¿sí? En latín, labia, cuando hablamos en inglés, labia, que es una palabra, derivada del latín, vamos a decirlo así, correctamente, quiere decir, labios vaginales, si nosotros decimos, en latín, si habláramos en latín, decimos, labia, puede ser cualquiera, puede ser, labios de la boca, o labios vaginales, no sabemos, habría que ver el contexto, pero en inglés, labia, labia, hace referencia, solamente, a los labios vaginales, y no, a los labios, ¿sí? de la boca, ¿sí? Entonces, lips, labios de la boca, va, en head, y labia, labios vaginales, va en, lower body, cuerpo, o parte inferior, del cuerpo, ¿sí? porque está, de la cadera, hacia abajo, bien, a ver, bien, palabra siguiente, tang, tang, ¿sí? la G como que no se pronuncia, la U tampoco, las últimas tres letras de esta palabra en inglés, como que no se pronuncian, ¿sí? tang, el sonido de la N, es una N que nosotros no tenemos, que es más gutural, como una N gutural, si es una N gutural, es como que nace muy, muy de abajo de la garganta, bueno, son sonidos que nosotros, en la fonética española, no tenemos, pero existen en la fonética inglesa, por eso fonética inglesa, perdón, pronunciación, es muy lindo, para aprender, es muy lindo, pero se necesitarían por lo menos de un día o dos más de clase por semana de inglés para aprender, ¿sí? para aprovecharlo bien, tang, entonces lengua, ¿sí? también va en la columna de head, ¿sí? bien, y la misma palabra en inglés médico, inglés muy informal, es una palabra muy informal, para decir lo mismo, lengua, es lo mismo, es una palabra, como dije, muy informal, de inglés médico, y que se encuentra únicamente en esos libracos de 1500 páginas, que quizás en enfermería, creo que también existen esos libracos de enfermería, enfermería básica, dice, y dice, son 1500 páginas, bueno, exactamente, bueno, entonces, lengua, derivada del latín, lengua, también, es lengua, cualquiera de las dos palabras, significa lengua, lo que pasa es que, la de la izquierda, tang, es, más en idioma coloquial, y la otra es más, terminología médica, muy, muy, formal, ¿sí? ambas, entonces, van en head, bien, pasamos a, la segunda carilla, obviamente, no vamos a terminar todo, pero, vamos por lo menos, por la segunda carilla, bien, palabra, no se parece en nada al español, mouth, mouth, esa TH al final, suena como una Z, muy, pero muy suave, que nosotros no tenemos ese sonido, en español, ¿sí? mouth, entonces, boca, boca, mouth, boca, obviamente, volubicación, va en la columna de head, la vamos a masificar ahí, la expresión que está, a la derecha, oral cavity, oral cavity, cavidad bucal, o cavidad oral, ¿sí? yo la he escuchado, más veces, como cavidad bucal, que como cavidad oral, pero, bueno, se han escuchado, las he escuchado de las dos maneras, ¿sí? Es distinto de boca, porque la cavidad, es ya entrando, ¿no? Entrando, ya, y es donde están, en muchas otras partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en la famosa campanilla, las fauces, y un montón de otras cosas que hay, perdón por la expresión cosas, pero bueno, eh, pero, si es por clasificación, estamos en la misma, ¿sí? También en el head, ¿sí? Mirá. Bien. Ya faltan menos. Palabra en inglés, Gums, Gums, Ustedes recordarán, quizás hayan visto por la zona, sobre todo por ahí, pero no únicamente ahí, obviamente, y en muchas farmacias también, que hay una marca de productos odontológicos, y para el cuidado bucal, que se llama GUM, es una muy buena marca, es una muy buena marca, son las ceritas para los brackets, sí, entre otras, sí, entre otras cosas, sí, hacen eso, GUM, eh, se llama así la marca, porque GUM, en inglés, hace referencia a, encía, obviamente, con la S después, es el plural, encías, ¿sí? Acá está como plural la palabra, hace referencia a las encías, por ende también, ¿sí? La clasificamos en head, ¿sí? Encías. Y aquí tenemos a la palabra, en inglés, médico, más que nada, inglés médico, muy formal, muy formal, gingiva, gingiva, derivada del latín, ¿sí? Derivada del latín, gingiva, como se dan cuenta, cambia la pronunciación, porque a los ingleses, no les sale muy bien, la pronunciación del latín, les cuesta bastante, gingiva, también es, encía, gingiva es, encías, perdón, encías. Entonces, gingiva, encías, en inglés, médico, por eso, está derivada, creo que del latín, o del griego, en este caso, gingiva, por eso la inflamación de las encías, se la denomina gingivitis, ¿sí? Porque está tomado, de esa fuente. Entonces, las dos significan lo mismo, una en inglés coloquial, y la otra en inglés médico, ambas delimitadas dentro de head. Bueno. En inglés, ya con estas dos vamos a, supongo, ya más de estas cuatro expresiones que están aquí, no vamos a llegar por el tiempo, pero, por ejemplo, ustedes saben que, antes, en español, no me acuerdo bien cuánto tiempo hace, que ya no es así, existía la diferenciación entre maxilar superior y maxilar inferior, antes se diferenciaba por superior e inferior, ahora ya no, en español, en inglés seguía habiendo esa diferenciación, ¿sí? Entonces, la palabra esta que ustedes ven acá, yo, J-A-W-B, es lo que para ellos vendría a ser, todo esto, toda la, la parte de, la mandíbula, la mandíbula, toda eso, pero en inglés todavía, al hueso se lo sigue, dividiendo entre superior e inferior el maxilar, ¿sí? Entonces, tenemos, APA, yo, maxilar, superior, la primera palabra APA, como vimos al principio, es superior, APA es maxilar superior, nombre, en inglés médico, científico, derivado del latín, maxilar, hace, hace referencia a lo que hoy, en español, médico, se conoce como maxilar, ¿sí? Que es la porción superior, ¿sí? del hueso. Por oposición, tenemos en inglés, lo guayó, el inferior, lo que antes se conocía como maxilar inferior, ¿sí? que hoy se conoce como mandíbula, en español. La mandíbula es solo el que se mueve. Claro. Pero, bueno, hago la diferencia esa porque alguien, un doctor una vez me dijo, no, ya no se hace más esa diferenciación entre maxilar superior e inferior, antiguamente, en medicina, ahora, antes sí, ahora no, entonces yo me quedé como diciendo, ¿y cómo es que le dicen? eso, arriba, la parte de arriba, maxilar, y la parte de abajo, mandíbula, que es la que se mueve obviamente, la que, bueno, en inglés, científico, inglés técnico, inglés médico, derivado del latín, mandeble, ¿sí? Esa palabra que yo resalté ahí, mandeble, derivada del latín, ¿sí? Ambas, maxila, mandible, upper jaw, lower jaw, las cuatro expresiones esas, obviamente, todas están enmarcadas dentro de head, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con estas dos, y las libero, las y los libero. Chin, es esto, el mentón, ¿sí? Chin, es esa palabra. En inglés, médico, y en latín, porque está derivada del latín, esta palabra, la palabra mentis, también se puede, también se puede, también se puede encontrar como mentum, con la terminación um después de la t, mentum, esto no es una clase de latín, gracias a Dios, pero, la palabra mentis, también se puede encontrar como mentum, ellos le dicen mentum, ¿sí? Y hace referencia, como les dije, en inglés médico, muy formal, ¿sí? Al mentón, ¿sí? Las dos palabras, significan lo mismo, a la izquierda, inglés coloquial, o de entrecasa, o vulgar, y a la derecha, inglés médico, y ambas, obviamente, dentro, se categorizan, dentro de head, ¿sí? Bien, listo, por hoy, vamos a dejar aquí, la próxima, comenzamos con, con cheese, ¿sí? Así que bueno, alguna pregunta, que quieran hacer, antes de, de, de terminar la clase, igual falta un minuto, así, bien, bueno, entonces, cualquier cosa, me preguntan, al campus, al whatsapp, del problema, les dejo un abrazo grande, y, nos estamos contactando, otra vez por acá, o, por el medio que sea, ¿sí? Que tengan una buena semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.